Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un tutorial más de este curso básico de Siemens NX donde estamos creando nuestras piezas. Hoy vamos a diseñar esta pieza. Como veis es un diseño fácil y sencillo donde tiene una operación nueva y es este nervio. Para realizar este nuevo diseño lo vamos a hacer en cuatro pasos. El primer paso será dibujar esta base en forma de L. El segundo haremos este cilindro con un agujero en el centro y que será pasante. El tercer paso será dibujar este nervio. Y el cuarto dibujaremos estos dos agujeros que también serán pasante. Así que vamos a ello. Hemos comentado antes que vamos a empezar a dibujar la primera parte. Que será la base esta forma de L. Venimos aquí, pinchamos en croquis. Y aquí ponemos el sistema de coordenadas. El plano YX, ¿vale? No como siempre que poníamos el XY. Ahora ponemos el YX. Pinchamos. Vamos a aceptar. Y dibujamos nuestra forma de L. Echamos en el centro. Uno. Echamos aquí. Otro. No os preocupéis por las cotas. Porque luego lo vamos a cotar. Hacer un dibujo en forma de L. Como yo lo estoy haciendo. Así. Y que acabe aquí. Cuando hemos terminado, pulsamos la tecla escape. Para saber las medidas de nuestra base en forma de L, venimos a plano. Y vemos que el espesor aquí es de 15. Que es la anchura de la base esta. Y este otro espesor es de 15. Y 90 será desde la base hasta el eje del centro del cilindro. Desde aquí hasta aquí. Esas son las medidas que tenemos que tener en cuenta para empezar a dibujar nuestra base en forma de L. Para acotarlo, venimos aquí y pinchamos en cota rápida. Y vamos a acotar esta altura que no la habíamos acotado antes. Sacamos la cota fuera. Doble clic. Ponemos 15. Y aceptamos. Y cerramos. Mismo con esta. Ponemos 15. Enter. Y cerramos. Pinchamos esta cota y la sacamos fuera. Y pinchamos esta y también. Y esta era 90. 90. ¿Veis? Era esta. Era esta. A la altura. Por aquí es el eje del cilindro. Venimos aquí. Doble clic. Y 90. Y Enter. Y cerramos. Nos faltaría saber cuál es esta cota para ello. Venimos aquí y vemos que es 60. Que es la anchura esta. Vale. Doble clic. Ponemos 60. Y cerramos. Y ya tendríamos nuestra base en forma de L acotada. Cuando hayamos llegado a este punto finalizamos el croquis. Vamos aquí. Ya estaría. Ahora vamos a realizar una extrusión. ¿De cuánto? De 80. ¿Veis? Que será esta extrusión. Venimos aquí. Y pinchamos en extruir. Y doble clic. Y veis. Y ya se nos extruye. Pero lo vamos a extrus. Pero lo vamos a extruir mitad y mitad. Para ello. Venimos aquí. Y pinchamos en valor simétrico. Y en distancia, en vez de 59, ponemos 40. Enter y aceptamos. Y si nos ha extruido, 40 hacia un lado y 40 hacia otro. Y nuestro sistema de coordenadas de referencia está en el centro. Ahora vamos con el paso 2, que será dibujar este cilindro. Para ello haremos un plano, luego dibujaremos el cilindro y haremos una extrusión pasante. Venimos aquí y pinchamos plano de Tatum. Cuando esta cara se ponga roja, doble click. Y ya nos saca un plano a 20 milímetros de distancia de la cara donde hemos pinchado, que es paralelo. Vamos a hacer este plano un poco más grande. Pinchamos y arrastramos. Pinchamos y arrastramos. Y veis, la distancia sigue siendo de 20. Pero a nosotros nos interesa que se ponga justo en esta cara. ¿Vale? No se pone rojo. Para ello, venimos aquí. Ponemos menos 15 y aceptamos. Y aceptar. Y veis, el plano se me ha dibujado justo en esta cara. Ahora vamos a dibujar un cilindro de radio 40. Y luego haremos una extrusión de radio 20. ¿Veis? Aquí, de radio 40 y la extrusión de radio 20. Venimos aquí. Pinchamos en croquis. Y lo posicionamos en frente. Nos posicionamos en el plano de Tatum. Y cuando se ponga de color rojo un click. Y aceptamos. Pinchamos en círculo. Y nos posicionamos en el centro. Y dibujamos un círculo. Hasta la otra esquina. Cuando hayamos terminado, pinchamos escape. Y pinchamos en isométrico. Ahora vamos a extruirlo. ¿Cuánto? La extrusión será esto. Será 40. Venimos aquí. Y finalizamos croquis. Y extruimos. Ponemos en isométrico para verlo. Nos posicionamos encima. Y doble click. Y sale 40 por defecto. Y aceptamos. Ya tenemos el cilindro extruido de diámetro 80. Vamos a hacerle un círculo de diámetro 40. Que luego vamos a extruir. Venimos aquí. Pinchamos. Ponemos enfrente. Pinchamos en croquis. Pinchamos aquí un click. Y aceptamos. Venimos aquí. Pinchamos en círculo. Positivamos en el centro. Un click. Y arrastramos. Le damos a la tecla escape. Vamos a acotarlo. Nos posicionamos. Encima de la cota. Y arrastramos hacia afuera. Doble click. Le ponemos 40. Y enter. Y cerramos. Y finalizamos nuestro croquis. Venimos aquí. Le ponemos en isométrico. Y vamos a extruirlo. Nos acercamos un poco. Para seleccionarlo mejor. Doble click. Y no queremos en esta dirección. Queremos en la otra. Que coma material. Doble click. ¿Veis? Ya está. Ya estaría. Vamos a aceptar. Ya tendríamos nuestro cilindro dibujado y extruido. Ahora vamos a quitar la visibilidad del plano Datum 3 y dos diferentes croquis. Para que quede el dibujo un poco más limpio. Venimos aquí. Lo seleccionamos. Botón derecho. Y ocultar. El croquis número 7. Venimos aquí. Botón derecho. Y ocultar. ¿Veis? Que es este. Y este también. Que es el número 4. ¿Ves? El número 4. ¿Cómo se selecciona aquí? En color naranja. Botón derecho. Y ocultar. Nuestro tercer paso será dibujar este nervio. Que es esta nueva operación que vamos a aprender hoy. Venimos a la parte de la izquierda. Y seleccionamos el croquis 1. Si nos había quedado sin ocultar. Con el botón derecho. Clic en el botón derecho y ocultar. ¿Vale? Venimos aquí donde pone más. Y un clip. Y seleccionamos nervio. Nos acercamos con el cursor del ratón. Al sistema de coordenadas de referencia. Y en el plano IZ un clip. ¿Veis? Ya se nos pone así. Venimos aquí. Y pinchamos en línea. Pueden venir aquí o aquí. Pinchamos aquí en línea. Pinchamos en la esquina. Y lo subimos hasta la esquina. Esta. A ver si me la coge. Nos acercamos. ¿Vale? Y ya estaría. ¿Veis? Ya está la línea un poco por encima. ¿Vale? Finalizaríamos. Por defecto. Por defecto me sale un grosor de 20. Venimos a plano. Y vemos que tiene 20. ¿Ves? Este grosor es de 20. Con lo cual está bien. Con lo cual está bien. Si no. Pondríamos aquí. La medida. Que nos dijera en plano. Y ya estaría. Cuando esté así. Y además. La cota se reparte simétrico. Estaría bien. ¿Vale? Vamos a aceptar. Y ya estaría. ¿Veis? Ya estaría hecho. El cuarto y último paso sería dibujar estos dos agujeros pasantes de radio 5. O sea, de diámetro 10. Venimos aquí. Pinchamos y seleccionamos en planta. Y ahora en vez de dibujar como siempre croquis. Venimos y pinchamos en punto. Vamos a dibujar los dos agujeros de forma diferente. ¿Veis? Pinchamos una vez. Un punto. Dibujamos un punto. Y otro. Y ahora vamos a cotarlo. ¿Cuánto? Nos acercamos. Será 80 que tiene de base. Menos 60 será 20. 10 y 10 a cada lado. ¿Vale? Y 50 desde esta cara hasta aquí. ¿Vale? Que será desde aquí hasta aquí. 50. Y 10 será esta anchura. Venimos aquí. Pinchamos en cota. Pinchamos en el punto. Y pinchamos en la cara. Y ya se nos dibuja una cota. Nos acercamos. Doble click. Y le ponemos 50. Y enter. Y cerramos. Y lo mismo con esta. Venimos aquí. Pinchamos. Pinchamos. Doble click. Encima de la cota. Ponemos 50. Y enter. Aquí igual. En la cota. Doble click. Le ponemos 10. Y enter. Y lo mismo que veis. Aquí no tiene cota. Pero. Venimos aquí a cota. Y se la ponemos. Pinchamos en el punto. Y en la cara. Y en la cara esta. Y doble click. En la cota. Y ahora. Le ponemos 10. Y enter. Y cerramos. Cuando ya tenemos esto. Venimos aquí agujero. ¿Vale? No a destruir agujero. Pinchamos aquí. Y veis. Ya se nos ha hecho. Los dos agujeros. Que son. De diámetro 10. Y. El límite. De la profundidad. Que viene aquí. Es pasante. ¿Vale? Como viene por el efecto. Pinchamos. En isométrico. Que está aquí. ¿Veis? Ya nos lo ha dibujado. Y vamos a aceptar. Como veis. Los dos agujeros. Ya estarían hechos. ¿Vale? ¿Veis? Ya hemos acabado. El diseño de la pieza. Está igual que plano. Por mi parte. Esto es todo. No te olvides de comentarme. Si te ha parecido fácil. O difícil. Suscríbete al canal. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo vídeo.